A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Prospero, año de felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, un próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Navidad, 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 Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad All that love and love and joy in my life Feliz Navidad Feliz Navidad No one ever can't destroy The love I got from you in the Tulsi Media Feliz Navidad Navidad Vida Navidad 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 Vida